Entre tanto, la Fiscalía le dijo hoy a la comunidad que se les brindarán todas las garantías a quienes suministren información sobre lo ocurrido con los jóvenes en Samaniego. Mientras tanto, se conoció que hay capturadas dos personas que estaban armadas cerca al lugar de los hechos. Hasta el momento, los investigadores de la Fiscalía han realizado labores de verificación. La inspección al lugar de los homicidios. Han hablado con algunos sobrevivientes que ahora son testigos protegidos. Datos preliminares que ahora hacen parte del proceso. Se dispuso de la creación de un grupo especial que va a contar con un fiscal especializado, dos fiscales en apoyo, 12 investigadores y expertos que van a llegar en las próximas horas a Samaniego, en donde vamos a trabajar en lo que llamamos nosotros los actos urgentes complementarios. Esto es muy importante porque nos va a permitir a nosotros establecer cómo ocurrieron los hechos. A través de los relatos de los sobrevivientes, se pudo establecer que los homicidios son cuatro hombres encapuchados que llegaron a la finca, donde departían por lo menos unos 50 jóvenes. Se conoció además que los asesinos portaban fusiles y armas de corto alcance. Todos huyeron en motos. Desde ya hay recompensa por información clara y precisa. Quiero anunciar que se ofrece una recompensa de 200 millones de pesos para las personas que brinden información que conduzca a la captura de los responsables de este múltiple homicidio. Los jóvenes asesinados en Samaniego eran en su mayoría estudiantes universitarios que pasaban sus días en Samaniego por el tema de la cuarentena.